Sí, doctor, estamos precisamente en la puerta del hospital de urgencias porque en este momento hay un herido de arma de fuego que ingresó esta madrugada a este mismo nosocomio que pelea por su vida. En este momento estarán haciéndole diferentes estudios para corroborar en qué circunstancias, primero ocurrió este suceso que ya pasamos a contarles, pero sobre todo en qué circunstancias está su salud, teniendo en cuenta que recibió dos impactos de bala. Uno en una pierna y la otra en la zona de su espalda que perforó los diferentes órganos, en realidad nos hicieron referencia al hígado y por ese motivo iban a practicarles diferentes estudios. Esta persona de 30 años de barrio Las Violetas, esto ocurrió esta madrugada cuando esta persona en su motocicleta llegaba a su domicilio, cuando su mujer le abrió la puerta para ingresar allí, cuatro personas que venían caminando por la misma vereda, le pegaron dos balazos con una escopeta que tenían en su poder, por ese mismo motivo y tras el impacto de esta mujer, trasladó a su esposo junto a su cuñado hacia este hospital, bueno, para los primeros auxilios. La verdad que en este momento corre riesgo su vida, según nos decían, está en grave estado de salud, aquí están sus familiares también, quienes no quisieron hablar adelante de la cámara, pero sí nos contaron que podría tratarse de un ajuste de cuentas, de una pelea de bandas que hay en este mismo barrio, algo que ya data de hace algún tiempo y por ese mismo motivo terminó con este suceso realmente lamentable esta madrugada allí en barrio Las Violetas. Esta persona de 30 años, de sexo masculino, está peleando a esta hora por su vida, doctor. Tenemos que referirnos también a lo que sucedió esta madrugada en la avenida Circunvalación, allí en intersección con el ingreso a Spilimbergo, un remis Fiat Novo de la ciudad de Villa Allende, impactó de atrás a un Fiat 1 color rojo, en el cual viajaban cinco ocupantes, este mismo auto terminó volcando y cayendo al cantero central de Circunvalación. Tenemos que decir que las cinco personas fueron atendidas allí en ese sector primeramente y luego trasladadas a este mismo hospital. Aquí ya han sido dadas de alta hace minutos, no más, doctor. Fueron cinco personas que viajaban en ese vehículo, todavía se desconocen las circunstancias en las cuales el primer vehículo, el remis, impactó de atrás sobre este Fiat Rojo. Siguen ustedes. Gracias.